Música Unos consejos si puedo, darles algunas experiencias que yo he tenido Para que ellos sigan adelante, no se detengan, siempre luchen por lo que deseen Siempre hagan lo mejor, den lo mejor de ustedes y luchen por todo, por el pueblo y por los demás Gracias, pues sería que así como están, den una pasarela, una pasarela por favor Con cadencia, un poquito más despacio, para que los jueces y las personas puedan observarlas Quiero agradecer, mientras ustedes observan, el apoyo del señor presidente De su distinguida esposa, del señor secretario Y de toda la comitiva de esta presidencia por este apoyo tan bonito Y sobre todo de todos ustedes que están aquí congregados Bueno, me gustaría que... Señor presidente, a mí me gustaría dejarlo con su público, con su gente No sé si quiere usted expresarles algún agradecimiento por su presencia Vamos a dar las gracias a todos los que han hecho posible que se realice este evento Y quisiéramos que esto fuera el inicio para que se participara en una forma más activa Y pudiéramos más organizadamente poder hacer algo por esta juventud Encausándola hacia metas superiores, hacia la superación personal Y por último, quiero decirles a todos ustedes que están congregados acá Que necesitamos todos buscar la unidad de nuestro pueblo Necesitamos todos buscar la participación Tanto de los jóvenes como de cada uno de nosotros que vivimos en este municipio Para que nuestro municipio pueda salir adelante Es un compromiso y es un trabajo El que sin distinción de nadie, sin distinción de persona alguna Nosotros como autoridad podamos hacerlo Pero para esto necesitamos la confianza Necesitamos la entrega Necesitamos la disposición al trabajo de cada uno de los ciudadanos Sabemos que nos falta mucho por hacer Sabemos que nuestros recursos son limitados Pero con esta riqueza que tenemos La riqueza de la belleza cultural La riqueza de la belleza de los sentimientos De jóvenes que hoy despuntan Tanto en su educación secundaria Como en cada uno de sus hogares De los jóvenes que emigran Que se van a los Estados Unidos Con el anhelo de ayudar a sus familias Con la disposición de los adultos Que estamos participando en la comunidad Con la disposición de los maestros Por hacer de los muchachos Cada día seres mejores Yo creo, y esto lo creo de corazón Y con todo el sentimiento Que vamos a poder salir adelante Paisanos, todos, amigos Yo los invito sinceramente A que juntos podamos impulsar la cultura de Teguitzingo A que juntos busquemos sacar Desde nuestro corazón Y desde nuestra participación social Lo mejor que tenemos Para que nuestro pueblo Para que Teguitzingo pueda salir adelante Muchas gracias Gracias señor presidente Un aplauso Espero que ustedes sepan que Que un pueblo Un pueblo muchas veces Un país no es grande Muchas veces por X persona Si no es grande por su gente Bueno Queremos dar un saludo Y un agradecimiento Por su presencia Al delegado regional Del TIP En Acatlán El señor Arquimiro Campos Córdoba Y a su distinguida esposa Se encuentra por ahí Sentado Gracias por su presencia Señor Gracias señora Y también Un agradecimiento muy especial Al profesor Gabino Ventura Fernández Que hoy fungió Como jurado Para escoger A la chica video Por México Gracias profesor También de la delegación Del TIP De Acatlán De Osorio Gracias por su apoyo Y comprensión Y sobre todo Gracias a todos ustedes Que son los que hacen Grande a un pueblo A una ciudad O a un país La gente Gracias Y vamos a A continuar Vamos a A pedirles A las chicas Que pasen Vamos a pedirle A la señorita Verónica Que pasen Nuevamente Vamos a pedirle A la señorita Nadia Lice Mariela Morelia Por favor Que pasen al frente Bueno Vamos a pedirles Otra pasarela Para despedirlas Y finalmente sacar A la ganadora De este De este concurso Para sacar A la señorita Video Por México Nuevamente Quisiera repetirles Yo tuve la fortuna De hacer la canción Y de grabar A gente Como Ernesto La Guardia Como Rafael Rojas Como el luchador El perro aguayo Ellos participan Nada más Diciendo Por México Porque ellos No son cantantes Se aprovechó Su imagen Y vamos a sacar A 40 señoritas 39 señoritas De todo el estado Para portar Trajes regionales Y hacer Una semblanza De lo que es Todo el país Bueno Les pedimos Una caminata Su última caminata Por favor Un aplauso Para Para recibirlas De veras Se requiere De valor Se requiere De De ganas De querer ser Mejor Para estar aquí No es fácil Un aplauso Para todas ellas Y aquí tengo La calificación Aquí tengo La calificación Que hicieron Los señores Jurados Están muy fríos Un aplauso Gracias 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 No sé Si el señor Presidente Quisiera Agradecerles A las participantes A las señoritas Que tuvieron El valor De presentarse Ante la sociedad Con su hermosura Con la galanura Que da A la juventud De una manera Muy especial El ayuntamiento Municipal Que me honro En presidir Y creo Todos los vecinos Paisanos De este municipio De Teguitzingo Les agradecemos Por ese valor Por esa entrega Por esa disposición De salir adelante Muchas gracias Que gana la mejor Y éxito Sobre todo Éxito en la vida Muchas gracias Gracias señor presidente Señor delegado Podría usted Pasar aquí Al estrado Por favor Usted va a ser El encargado De poner la banda De la chica Que esta noche Salió electa Buenas noches Un aplauso Al señor delegado Del DIP Delegación Acatlán Regional Bueno En quinto lugar El jurado Le dio 28 puntos A la señorita Verónica Quinto lugar Para Podrías dar un paso Al frente Un aplauso Para ella Acuérdense Que este No es un concurso No fue un concurso De belleza Se calificó Soltura Al momento De contestar Al momento De caminar Ahí Como en todo En la vida Unos tienen Más experiencia Pero Por ningún motivo Hay que desanimarse Estos eventos Hacen que las gentes Se preparen más Pero Tú eres una triunfadora Ya Con un quinto lugar Por el hecho De estar aquí En cuarto lugar Con 29 puntos La señorita Nadia Un aplauso También para ella Un aplauso También Para su esfuerzo En tercer lugar Perdón A ver Parece que hay un error Aquí Perdón Nadia Es Está bien Nadia ¿Sí? Está bien Tercer lugar Lisset Con 25 puntos Ah perdón El cuarto lugar Cuarto lugar Es que aquí hay una confusión Tremenda de números A ver La señorita Lisset La señorita Lisset Tercer lugar La señorita Nadia Segundo lugar La señorita Morelia Y esta noche La señorita Mariana Mariana Un aplauso Un aplauso Un aplauso para ella Que salió electa Esta noche Pero Quisiéramos 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 Todos Todos quisiéramos Que todas ganaran Pero La chica que se eligió Parece que es la que Tiene más experiencia Para caminar Tiene más Más altura Al hablar Pero con preparación Todo se logra Podrías quedarte Mariana Y ustedes Podrían avanzar Por favor Gracias Muy amables Gracias Bueno El señor Delegado Perdón El profesor El profesor Arjimiro Va a poner la banda A la señorita Triunfadora Esta noche Un aplauso Un aplauso Y gracias Si gustas Dar un paseillo Y agradecer A tu gente A la gente Del Tehuitsingo Y sobre todo Gracias a ustedes Que hicieron posible Todo esto Gracias Gracias Miren este Vamos a felicitar A Mariela Mariela Muchas felicidades Muchas felicidades Y queremos Que esto sea un estímulo Para que puedas Seguir adelante Para que te sigas Preparando Para que en los estudios Y en tu vida personal Salgas adelante Todo este público Que está presente Está consciente Del esfuerzo Que has hecho Del trabajo Que te ha costado Y bueno Queremos una buena Representación En el concurso Que se va a llevar a cabo En otro nivel Que te sigas preparando Para que hagas Un buen papel Y a todos Les decimos Que la satisfacción Se queda en nosotros De haber participado A lo mejor No nos vamos 100% satisfechos Pero lo hacemos Con la mejor intención De que Teguitzingo Y de que la belleza De Teguitzingo Y la cultura Que representa Mariela Salga adelante Muchas gracias Y felicidades Mariela Muchas gracias A todos Por su presencia Bueno Yo les agradezco Principalmente A los que organizaron Esto Y a ustedes Por su apoyo Espero no defraudarlos Gracias Gracias a ti Bueno Gracias señor presidente Gracias Gracias por ver el video.